Muy bien, equipo. Sin distracciones ni errores. Recuerda croar el juramento. Recuerda croar el juramento. Cada gema una guardiana. Pase lo que pase, luchamos juntas. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.